Hace un año antes de poder encontrarnos y que felices. Vamos. No olvidar el origen de todo. No más abusos. No olvidar el origen. No olvidar el origen. No olvidar el origen. No olvidar el origen. El ojo debe ser, el cielo es de fuego, y en el cielo hay fuego. Los amigos, somos streamers, gracias a Nero por invitarnos, gracias a los chicos de aquí, de este lugar, que son super pilas y son lo máximo, así que qué bueno verlos, son todos.